Así que, si os parece, empezamos a hablar con Carlos. Buenos días, Carlos. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé, Carlos, si a modo muy sencillo, a modo como un tuit, la mayoría de la gente te conoce, sabe quién eres. Nos das cuatro pinceladas. Bueno, ¿qué eres? ¿Qué es CheerFi? ¿Qué hacéis? Bueno, yo soy uno… ¿Se me oye? Sí, ¿no? A ver, hola, hola, hola. Sí. Bueno, yo soy uno de los dos fundadores de CheerFi y CheerFi nace como inicialmente un CRM y una plataforma de fidelización, pero en el tiempo ha ido completando los diferentes trocitos de relación digital que tiene una marca de restauración con el cliente final. Y eso incluye, pues, pagos en mesa, kioscos, delivery, etc. Y a todo esto, a toda esta constelación de elementos de relación digital entre una marca y el consumidor final, como no hay ningún acrónimo que lo describa y si no tienes un acrónimo en inglés no eres nadie, pues lo hemos bautizado nosotros RDX, Restaurant Digital Experience, que es, entre comillas, el interfaz digital de las marcas hacia sus consumidores. Como decíamos antes, estamos aquí encargados de hablar de tecnología. Entonces, para empezar, yo no sé si puedes decirnos un poco, en vuestra opinión, ¿cómo está el sector de la hostelería ahora mismo, tecnológicamente hablando? ¿Cuáles han sido los principales avances que se han dado en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que este ha sido un sector, yo, francamente, soy teleco, no tenía ni idea de hostelería y aprendí a respetar lo complejo que es esta industria. También me sorprendió inicialmente que era una industria que estaba rezagada con respecto a otras, pero es un sector que yo creo que está efervescente en este momento, están ocurriendo muchas cosas, aquí hay muchos jugadores, tanto en el lado de los restaurantes como en el lado tecnológico que estamos trabajando en subir el nivel. Y yo lo describiría como momento de aceleración, impulsado por toda una serie de soluciones, e impulsado por hosteleros con una mentalidad mucho más proactiva en lo tecnológico, con una visión de la gestión de la hostelería mucho más fresca. Y eso está, digamos, produciendo una velocidad importante en, digamos, que este sector alcance cotas que se han alcanzado en otros sectores a efectos de digitalización y tecnología. De lo que no cabe duda es que esta tecnología sirve para mejorar la experiencia del cliente. No sé cómo, por ejemplo, consideras tú que se mejora esta experiencia, ¿cómo herramientas como los kioscos de autopedido, por ejemplo, mejoran la experiencia del cliente? Bueno, nosotros, y esta es una de las pocas cosas que ha permanecido constante en Chirfa, y lo demás lo hemos cambiado constantemente todo, pero nuestra visión inicial, y creo que sigue vigente, era intentar llevar la perfección de las experiencias que tenemos en el mundo Internet al mundo físico. Y si piensas en las experiencias de Internet, son súper personalizadas, no tienen fricción, son consistentes, y todo esto, digamos, es lo que trae la digitalización al mundo físico. Personalización no solo en cuanto a quién eres, sino a dónde estás y cuándo estás. Personalización en cuanto a contexto, momento y persona, pues eso se consigue con planes de fidelización, se consigue primero conociendo al cliente, y ese era uno de los grandes retos del sector, había un montón de información dispersa en muchos sistemas, y digamos que había un trabajo de fontanería digital para juntar ese perfil de Anaí que está en las reservas, en el wifi, en el pido pago, y en el plan de fidelización, y que Anaí sea un Anaí de cara al restaurante, y actuando sobre ese perfil de Anaí. Personalización es uno de los elementos, ausencia de fricción o velocidad, esas dos cuestiones que van muy de la mano, sería como otra gran línea de acción que produce la digitalización. El kiosco te evita tener que esperar una cola cuando el negocio está congestionado, el pido pago te evita... Es decir, los pagos en mesa, por ejemplo. ...tener que esperar al empleado en un momento dado, o pagos en mesa al final, con lo cual al final estás eliminando fricción, estás eliminando también momentos que muchas veces para el empleado no aportan ningún valor en particular. El que un empleado traiga un TPV para que pongas la tarjeta encima no es el momento de gloria de un camarero dentro de un restaurante. Con lo cual yo diría eso, personalización por una parte, ausencia de fricción, velocidad por otra, asimilando la experiencia física a lo que tenemos en el mundo online. Esto, al final, está muy bien explicado así, pero teniendo en cuenta cómo es... No te lo crees, ¿no?, por lo que veo. Me lo creo, me lo creo, pero entiendo que existen retos y desafíos a la hora de implantarlos en la hostelería, que quizá en cadenas es más sencillo, van marcando el paso, pero ¿qué pasa con restaurantes, con locales pequeños? ¿Qué desafíos implica entrar ahí? Primero, y dejando la broma a un lado, esto es tremendamente complicado y no me quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero creo que es importante no creer en la magia. Y para que estas cosas funcionen, se tienen que alinear no solo la parte tecnológica, sino también la parte operativa, la parte marketiniana. Hay muchas piezas que juegan en que estos proyectos tengan éxito. Por tanto, no quiero transmitir que esto... Apretas un botón y, mágicamente, todo es perfecto. Esto implica un cambio en la forma de operar, un cambio en la forma de analizar por parte de marketing, apoyándose en según qué herramientas, etc. O sea, que hay un alineamiento de planetas que es importante en el éxito de estos proyectos. Como te decía, entendemos que las cadenas son las que marcan el paso en esto, ¿no? Sí, las cadenas, en cierto modo, yo lo veo como la fórmula 1 de la hostelería. Es decir, están más músculadas financieramente, más profesionalizadas, tienen más recursos humanos y de todo tipo y llevan todo al extremo. Starbucks lleva haciendo fidelización, lleva haciendo pido-pago en Estados Unidos muchos años. Starbucks, en su balance, tiene en torno a 2.000 millones de premios que le debe a sus clientes, por poner la dimensión del animal. Con lo cual, todo esto para decir que nosotros, particularmente en Chirfa, y muy pronto, quizá por nuestra naturaleza como fundadores, la naturaleza de la plataforma que hemos desarrollado, pues hemos encajado en la parte de, llámalo mid-market, o sea, cadenas medianas y cada vez más grandes, ¿no? Y es cierto que las pequeñas requieren plataformas simples, ultra simples, porque lo que no tienen es tiempo y recursos y probablemente en la maduración de este sector están empezando a ordenarse, digamos, los jugadores en según qué segmentos. Nosotros estamos declaradamente enfocados a marcas de restauración, a cadenas y grupos y sabemos que es un reto, digamos, llevar Chirfa y al máximo exponente si eres un restaurante pequeño. Probablemente para un restaurante pequeño, algo como lo que ha hecho Toast en Estados Unidos, que es un post y es delivery y es absolutamente todo, ese todo en uno estratégicamente tiene mucho más sentido. Last Tap, por ejemplo, está en esa línea. Entonces, bueno, yo creo que están empezando a configurarse las piezas del puzzle en según qué segmento y hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada segmento de la hostelería. Simplicidad es la palabra clave y el todo en uno, pero todo, de verdad, el back, el front y lo que hay en medio, que es el point of sale, a efectos de que el restaurante individual exprime al máximo ese sistema. Además, a efectos, porque hablábamos antes de fidelización de datos, pero a efectos también de aumentar la eficiencia, la operatividad e incluso la rentabilidad del restaurante o de un local o de una marca. ¿Cómo dirías que la tecnología afecta a todo esto? ¿Cómo les explicarías que sirve para todo esto? Bueno, por una parte, es obvio que toda esta digitalización en el que haya pedidos y pagos en las mesas, en el que integres la fidelización completamente con el acto de pedir y pagar, de forma que acumulas puntos automáticamente, produces en la matriz de responsabilidad entre qué hace un camarero la tecnología y el cliente final, derivas parte de lo que hace un camarero hacia el cliente y hacia la tecnología. Y ahora mismo creo que no hay que perder de vista que el gran reto que tiene el sector es que el 50% de las vacantes de puestos de trabajo en este sector en 2024 quedarán sin cubrir. Este sector tiene un cráter enorme de empleabilidad no cubierta y ese es el problema en mayúsculas en mi opinión y lo que hace la tecnología es aliviar el impacto de ese agujero que está sin cubrir por la vía de entre comillas dotar de superpoderes al empleado. El empleado puede atender a mucha más gente mucho mejor gracias a la muleta que le proporciona la tecnología y enfocarse en la parte que es más atractiva para el empleado y en la que aporta más valor de cara al cliente final ese elemento consultoril de un empleado a la hora de en función de quién eres pues recomendarte un plato u otro que también lo puede hacer la tecnología y aquí hay un montón de digamos escenarios pero creo que eso es a lo que vamos y en cierto modo la tecnología dignifica ese rol del empleado porque dejas de hacer cosas que probablemente sean más ingratas y elevas ese rol lo haces más atractivo también lo haces más exigente ser empleado en hostelería en el futuro será algo que exige a un perfil mucho más cualificado en un entorno cambiante entonces por ejemplo lo que sostienen a algunos que a través de la tecnología se pierde un poco el trato humano que bueno pues ya sabes temas de pérdidas de empleos que ahora mismo nos están cubriendo tú no estás de acuerdo con esto ¿cómo se consigue el equilibrio entre tecnología y trato humano? ¿es la clave esto que dices de un trato humano más exigente? Yo creo que hay dos debates si la tecnología quita o no quita empleo yo lo que digo es que ahora el problema no es ese el problema es que la gente no quiere trabajar en hostelería y quedan una enorme cantidad de vacantes y precisamente la tecnología ayuda a ese reto y luego y la dicotomía trato humano versus tecnología yo creo que aquí hay como decía que analizar que partes de la experiencia son más aptas para que las haga un humano y que partes de la experiencia el humano no aporta nada y son automatizables ¿vale? eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlo teniendo en cuenta que hay diferentes tipologías de restaurantes no es lo mismo un quick service que por definición velocidad es la clave que un full service servicio en mesa en el que esa labor consultoril es mucho más relevante no es lo mismo un cliente que va todos los días a tu restaurante sabe lo que quiere y no necesita esa labor consultoril el pido pago le facilita ir mucho más rápido que una pareja que va a cenar el sábado por la noche no es lo mismo el momento de pedir que ahí se presta más a esa labor del empleado que el momento de pagar entonces aquí hay que trocear la experiencia en diferentes aspectos y hay que tener en cuenta el contexto qué tipo de restaurante y en qué momento a la hora de decidir dónde aporta y no aporta a quién ¿vale? lo que tengo claro es que el trato humano es y será crítico en un negocio de hostelería en el que hay un servicio y en el que hay una relación con el humano y tengo claro que también como decía ese rol se va a elevar como consecuencia de la nueva restauración que estamos creando Oye Carlos mirando al futuro y para finalizar ¿cuáles crees tú que serán pues de aquí a unos años las claves tecnológicas de la hostelería? ¿qué papel van a jugar las nuevas tecnologías? ya saben la inteligencia artificial Big Data ¿por dónde crees que va a pasar el futuro? Bueno yo déjame también decirte que cuando una startup habla de tengo una app de Big Data que utiliza la inteligencia artificial intento salir corriendo con toda la velocidad que pueda por toda esa concatenación de clichés tecnológicos creo que no aportan la inteligencia artificial es un término muy vago pero creo que es importante están pasando cosas que son muy relevantes ChatGPT ha pasado por primera vez el test de Turing el test de Turing esencialmente lo que hace es juzgar si algo es una máquina o es un humano con lo cual ChatGPT ya es indistinguible de un humano a efectos del test de Turing y para mí eso sí que es una buena definición de que es inteligencia artificial y que implica eso nadie lo sabe mi sensación con habiendo vivido internet yo acabé la carrera en el 2000 la sensación que me da inteligencia artificial en el 2023-24 es la misma que me daba internet en el 99 va a ser algo enorme que va a revolucionar muchas cosas pero probablemente más a 10-20 años vista que a un año vista y en medio habrá muchas turbulencias mucho desorden mucha confusión el modelo de negocio no está nada claro aquí solo gana dinero NVIDIA que es el que fabrica chips gana más del 100% porque el resto colectivamente pierden dinero todo esto para decir que estamos en un momento hormonal de todo esto y hablando de hostelería lo que tengo claro es que la base para que todo esto sirva para algo son los datos yo creo que el reto ahora del sector es la integración de esos datos la integración de esos sistemas ese sigue siendo el gran reto y creo que una inteligencia artificial mucho más madura con una integración mucho más profunda entre sistemas van a colisionar en aproximadamente tres a cinco años y van a producir pues una revolución en hostelería yo lo asimilaba no sé si habéis visto Minority Report cuando Tom Cruise está con las imágenes intentando resolver los crímenes que se han producido y demás pues yo me imagino a un CMO pues hablando con agentes con el EMS siendo capaz de producir dashboards dinámicamente y de llevar pues esa personalización ausencia de fricción y magia momentos guau de la hostelería a otro nivel entonces bueno es un poco mi visión prudente en el corto excitante en el medio largo pues muchas gracias Carlos ha sido un placer hablar contigo como siempre y muy ilustrativo muchas gracias gracias aplausos aplausos